Vamos con otra charla, esta charla es premium, porque lo tenemos acá a Ricardo que se ha molestado y ha aceptado conversar conmigo, para los que no lo conocen, es Ricardo Crisorio. Es un poco mi maestro en todo esto, y el que nos contagió, no el coronavirus, pero nos contagió un virus que es tan potente como ese en términos de conocimiento. Así que bueno, un gustazo que estés acá Ricky. Bueno, no, el agradecido soy yo, y de premium no tengo nada, premio en todo caso, te sacaste un premio, cuando me conociste te sacaste un premio. Bueno, siempre una alegría, y aparte me parece una idea brillante, la verdad, porque sirve para hacer cosas por lo que uno ama, en momentos que son complejos, que son inclusive difíciles de sobrellevar, porque esto de estar horas y horas sin saber un poco qué hacer, aunque uno siempre tiene para leer, para ver, para seguir avanzando. Pero bueno, me pareció una idea muy buena, muy buena, así que ni lo dudé cuando me pusiste el whatsapp en aceptar, ¿no? Claro, aparte no tenía ninguna excusa, la verdad, tengo todo el tiempo del mundo, no te podías decir, no, mirá, estoy muy ocupado. Bueno, y una de las cosas que por ahí quería charlar así con vos es, ya que se derivó por este lado la conversación, ya hace unos 18 años que nos conocemos, y siempre me picó el bichito de la epistemología, ¿no? De esto de tu insistencia con estudiar epistemología, con la epistemología, con la epistemología. Y bueno, ya que estamos, te pregunto, ¿por qué tanta insistencia con esto, con la epistemología? ¿Por qué es tan importante? Bueno, en principio, déjame decir muy rápidamente qué es la epistemología. La epistemología, que también puede ser la filosofía de la ciencia, podría ser a la vez tomada como una disciplina, inclusive como una disciplina científica, cuyo objeto no son las prácticas de la ciencia, sino las teorías de la ciencia. Utilizo esta definición, hay muchas más, ¿no? Pero utilizo esta definición particularmente porque nosotros estamos acostumbrados, particularmente en educación física, a trabajar, oye, un poco obligadamente, porque hasta aquí no había quien planteara otra cosa, a trabajar dentro de lo que Agustín adelantaba un poco ayer como un programa de investigación, un gran programa de investigación, sustancialista, que más allá de que eso se puede y por ahí conviene que lo hagamos, explicar, lo que quiero rescatar de ahí ahora es que eso se vende como la verdad. Eso se nos aparece, se nos ofrece, ofrece y no teníamos, parece, otro remedio que tomarlo como la verdad. A partir de ahí yo mismo dije, lo voy a decir de nuevo, pero un poco tamizado, dije que el objeto de una teoría de la educación física son sus prácticas. Pero ocurre que cuando uno investiga ese campo práctico de la educación física, y esto nosotros hace ya mucho que lo sabemos, en parte ahí comienza el PIC Educación Corporal, solo se encuentran teorías. Una teoría cuya expresión fue la educación físico-deportiva con arraigos en la fisiología, en la anatomía, es decir, en las ciencias biológicas, otra teoría ligada al campo psicomotriz, psicosocio-motriz, por mí, cuya expresión es, entonces, lo que llamamos educación psicomotriz, otra teoría u otras teorías que se pueden digamos articular en un campo que podríamos llamar pedagógico, de cada uno de estos tres campos tendríamos casi una infinidad de autores de los que hablar. el problema es, y de todas estas teorías que nosotros agrupamos en estos tres grandes ejes teóricos y hasta acá resiste esa clasificación, ¿cuál dice la verdad? Claro. Esa fue nuestra pregunta inicial, andando el tiempo y trabajando más sobre lo que son o deben ser las teorías científicas, encontramos que la ciencia, a diferencia de la filosofía, no pregunta por la verdad, pregunta por la precisión, pregunta por las posibilidades de operar en un campo determinado, en el campo de ese objeto que la teoría delimita. Ustedes discutían ayer con Julián y Adrián sobre de qué modo las prácticas a veces respondían a la teoría, a veces no respondían a la teoría, a veces ahora si me disculpan esa no es una relación directa, la teoría nunca opera de un modo directo sobre la práctica. hoy sabemos que sin la lógica matemática de los años 30, sin la lógica simbólica de los años 30, los celulares no existirían. Sí, no estaríamos pudiendo hacer esto. Sin embargo, nadie hizo lógica simbólica para hacer celulares. Claro, no estaríamos pudiendo hacer esto. Entonces, bueno, a partir de ahí la pregunta cambia un poco. ¿Cómo se elabora una teoría operativa? Y si la verdad no es un criterio, ¿cuál es el criterio? Lácatos nos parece a nosotros hasta ahora el epistemólogo más acertado y él plantea que toda teoría científica tiene dos niveles de verificabilidad o de aceptabilidad. El primero es lógico y se evalúa inmediatamente si la teoría tiene o no tiene anomalías serias, digamos, ¿no? O sea, contradicciones, aporías, cosas que no podría resolver. Si tiene una dificultad grande para a posteriori, porque esto se hace a posteriori, articularse con los hechos. Porque el problema de una teoría científica, a diferencia de las teorías filosóficas, por ejemplo, es que en algún lugar tienen que vincularse con los hechos. Los positivistas creen que las teorías nacen de los hechos. Hay hechos, se los observa y se elabora una teoría. La ciencia moderna desde Galileo en adelante ha trabajado de un modo distinto. Elabora una teoría y luego plantea cuáles pueden ser los experimentos para demostrarla. Ese trabajo, dice Lacatos, puede ser muy largo. y de hecho los agujeros negros que están previstos en las ecuaciones de Einstein en 1905, 1915 fueron fotografiados hace muy poco. En realidad tampoco fueron fotografiados, fueron reproducidos por vía de algoritmos, es decir, por la misma lógica simbólica. ¿No? Bueno, entonces... Digo, me acuerdo que te mandé el video, ¿te acordás de la chica, de la científica que había participado de la escritura de esos algoritmos? Claro, claro. Entonces, lo que hay que preguntarse es cómo opera una teoría en el campo de la educación física. Y para eso hay que hacer, algunos nos interesará más y trabajaremos más sobre las cuestiones epistemológicas, algunos menos, pero todos tenemos que tener algún tipo de conocimientos de las teorías o de cómo trabajar con las teorías. Porque, en definitiva, si nos ponemos a pensar lo que ha sido cierto en el campo ha sido lo que las teorías sucesivas han dicho. En su momento el currículum debe haber sido profundamente fisiológico o físico-deportivo, luego vino un gran momento del currículum de corte psicomotriz y ahora tenemos este currículum un poco psicopedagógico que, bueno, como todas las teorías, como la ciencia de la educación, como todas las teorías de la ciencia de la educación, que son ciencias que no tienen objeto y de la filosofía de la educación, no pueden sino apoyarse o no podrían contradecir teorías científicas en el campo, eligen algunas, en este caso la de Manuel Sergio, toda esa teoría de la corporeidad y la motricidad. La pregunta es, por ejemplo, para dejar algo más práctico, sería ¿yo qué hago con el concepto? ¿Qué es la motricidad? Bueno, el diccionario dice que la motricidad es la acción del sistema nervioso sobre los músculos. ¿Y qué hago con la acción del sistema nervioso sobre los músculos? Le digo al chico que se equivocó en el rol adelante que corrija la sinapsis de la cuarta neurona del campo de broca o lo que sea que se llame me da igual o le digo que ponga la mano de otro modo. Desde aquí yo puedo pasar un poco al cuerpo de la acción. Dejemos para otro momento que se va a hacer muy largo el pico. Pero puedo pasar al cuerpo de la acción. En la ciencia más tradicional a la que estamos acostumbrados las cosas son son. El cuerpo es eso que tocas mirás los árboles son los árboles. Pero resulta que cuando uno estudia un poco la historia de la ciencia las cosas dejan de ser en ese sentido para hacer proposiciones teóricas. doy dos ejemplos Niels Bohr premio Nobel también dice no hay un mundo cuántico hay lo que podemos decir de él Hawking premio Nobel dice los seres humanos no podemos conocer el mundo solo podemos hacer teorías sobre él eso nos lleva a nosotros a intentar trabajar en lo que para nosotros ha sido desde mucho tiempo atrás Platón por lo menos un programa de investigación igualmente un gran programa de investigación del corte logicista si para el programa sustancialista la verdad última la determinación última está en la sustancia para el programa logicista la determinación última está en el lenguaje claro ahora bien sopecemos eso para hablar del cuerpo si nuestro cuerpo no es claramente en nuestro cuerpo quiero decir el de la educación física el que nosotros trabajamos con el que queremos operar no es claramente lo hemos dicho montones de veces y sería ocioso volver a repetir por qué no pero no es el cuerpo de la fisiología o el cuerpo orgánico que la fisiología define en su objeto si no es ese organismo esa organización de órganos y funciones resueltos primero en células después en cromosomas y últimamente en moléculas de ácido nucleico como dice François Jacob y a mí me gusta repetir si no es ese ¿cuál es? pero antes de pasar a la respuesta ¿cuánto nos va a costar aceptar que no hay un cuerpo sino tantos cuerpos como disciplinas que lo estudian? que la ciencia no va a definir nunca lo que es un cuerpo previo al lenguaje un cuerpo prediscursivo sino que va va a descubrir instancias en ese cuerpo que son distintas y que tienen que ver con la posibilidad de operar sobre él y si a mí y a mí no me sirve la idea del organismo para operar en educación del cuerpo porque no me sirve claramente ¿cuál será el cuerpo? busco y rebusco si no es el cuerpo fisiológico podrá ser el neurológico podrán ser los miles de cuerpos que plantea la antropología en las distintas culturas podrán ser los no menos cuerpos que plantea la psicología ¿de dónde lo voy a sacar? y ahí sí ahí voy a la práctica ¿qué es ese cuerpo? y entonces encuentro que es un cuerpo que es cuerpo en tanto que actúa nosotros no podemos hacer nada con un comatoso no hay nada que podemos hacer no podemos hacer nada con alguien que no tiene la mínima posibilidad de acción no hay acción que se pueda definir a priori ¿cuáles son las acciones que yo tendría que realizar para jugar al básquetbol? ¿dónde las encuentro? ¿quién me las dice? el básquetbol claro hoy lo sabes la gimnasia lo mismo pero nos cuesta también mucho pensar que los seres humanos en lugar de esa libertad inmarcesible que pensaba Sartre estamos todo el tiempo respondiendo esto lo ha visto bien Foucault respondiendo a requerimientos de las prácticas y nos cuesta mucho más todavía ver que son esas prácticas las que nos hacen y no nosotros las que los hacemos entonces ¿qué es la acción? es un modo no estereotipado no fijo no mecánico no conductual de responder a los requerimientos de las prácticas ¿sabes que hoy a la mañana repasando lo que habíamos hablado ayer con Adriana yo volví a insistir en esto en que siempre el punto de partida son las prácticas o sea son los requerimientos de las prácticas así ahora hablamos del deporte ¿de dónde empezás? y del volei Juli ¿de dónde empiezo? y del fútbol yo le hablaba ¿de dónde empiezo yo? y del rugby ¿por qué? porque es una cuestión lógica y muchas veces cuesta aceptar eso que estamos planteando así como también cuesta la teoría que eso lo dejo para otra para otra conversación que tengamos en esta cuarentena porque vos decís teoría y es mala palabra pero digo retornar a las prácticas y realmente poder pensar a partir de ellas es algo que cuesta a pesar de que es tan lógico hay una cosa ahí en esto que decís que la teoría es mala palabra es cierto es mala palabra con cierta razón los profesores denostan la teoría porque piensan que la teoría en sí es mala y lo que no lo que no pueden ver es que han usado permanentemente muy malas teorías claro no que la teoría es mala si vos querés explicar el cuerpo de la acción por vía de la fisiología si después lo querés explicar por vía de las neurociencias si después vas a tratar de que un psicólogo experimental te lo explique le vas a cerrar le vas a cerrar y al cabo vas a desconfiar todo el tiempo de la teoría pero lo que hiciste fueron tomar pésimas decisiones teóricas no los profesores la educación física tomó esas pésimas decisiones entonces por eso también hay que saber epistemología o hay que estudiar epistemología porque podemos dejar esta charla con una pregunta grande para todos los los que luego la quieran escuchar el campo de las prácticas el inmenso campo de las prácticas en la escuela en el club en las colonias de vacaciones las prácticas que se hacen en los gimnasios todo ese inmenso campo de lo que nosotros llamamos prácticas corporales ¿cómo se hizo? ¿quién lo hizo? sería ridículo y además yo creo haber demostrado que no pensar que la educación física se inventó a sí misma entonces la educación física la inventaron los fisiólogos a fines del siglo XIX y fue como los fisiólogos querían que fuera y luego vinieron los psicomotricistas y dijeron esto no nos gusta y empezaron a plantear otro tipo de cuestiones etcétera 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 entonces no hay ningún campo práctico que se pueda auto-hacer auto-constituir todo el campo práctico para constituirse necesita una teoría bueno la dejamos acá ahora muy interesante muy interesante sí sí aparte ya te ya te digo ya te comprometo a otras charlas porque seguramente va a traer esto muchas preguntas de la gente que lo vea que esperamos que sean muchos los que lo vean y bueno y poder retomar algunas de esas cuestiones en la próxima charla ¿te parece? vale claro che bueno un beso grande a Julieta un abrazo inmenso para vos y un beso grande a Julieta y a los a los chicos a Marina y a Elías dale bueno gracias Ricky gracias y bueno estamos pero bueno ahí está descubrí el teléfono